Tiene la palabra el diputado Gustavo Mussi. Prosigo, presidente. Con ese articulado, entonces, un momentito, colega, estoy haciendo uso de palabras. Después le tocará a usted. Con este principio sostenido en el artículo 180, los colegas de Patria Querida pretenden buscar una solución al proyecto que está viniendo del Senado. Y es posible hacer lo que ellos manifiestan. Pero primero hay que hacer lo que dice el reglamento en su artículo 58, 59, 60, 61 y 62. Y solicito, presidente, se lea el artículo 58 y el artículo 62 para interpretar cabalmente qué es lo que debemos hacer. Hecho eso, se puede hacer lo que ellos pretenden. O si no, no se puede hacer. O si no, estamos mintiendo. El artículo 58. Señor secretario o señor presidente, si puede dar lectura. Artículo 58. capítulo 6 de la discusión en general, artículo 59. Durante la discusión en general de un proyecto puede presentarse otro sobre la misma materia en sustitución de aquel. Artículo 60. Los nuevos proyectos después de leídos no pasarán en el momento a comisión ni tampoco serán tomados inmediatamente en consideración. 61. Si el proyecto de la comisión o de la minoría en su caso fuere rechazado o retirado, la Cámara decidirá respecto de cada uno de los nuevos proyectos. Si han de entrar inmediatamente en discusión, en caso negativo los pasará a comisión. Artículo 62. Si la Cámara resolví de considerar los nuevos proyectos referidos en el artículo 59, lo harán en el orden en que hubieran sido presentados, no pudiendo ser tomado en cuenta ninguno de ellos, sino después de rechazado o retirado el anterior. Diputado Mussi. Gracias, presidente. Concluyo con esto, distinguidos colegas. Obligatoriamente para entrar a tratar el dictamen obtenido de legislación en donde se pretende modificar y buscar una solución al problema. O tenemos que rechazar o aceptar lo que viene del Senado. Eso es lo que dice este artículo. Algunos dirán no. Si quieren voy a volver a hacer leer el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Eso es lo que dice. Hay que rechazar esto. Y una vez rechazado o aceptado se actúa con el artículo 180 que es lo que pretende lo de Patria Querida. Presidente solicito concretamente que sea puesto a consideración el proyecto que viene del Senado por su aceptación o por su rechazo. Es todo. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Tiene la palabra la Diputada Elíbal Buena. Gracias, señor Presidente. Nada más quería destacar lo siguiente. El partido del cual provengo específicamente del movimiento en donde desarrollo mis actividades en política juntamos 150 mil firmas para el desbloqueo de listas. Y esto quiero que se entienda y que se escuche que no es solamente un sector de este Parlamento de esta Cámara de Diputados se preocupa de tener una legislación que haga que la ciudadanía esté más conforme con las elecciones que se hacen para dar la representación del pueblo ante un estamento del Estado como sea el Parlamento u otras instituciones que tienen la forma de llegar a ella a través de los votos. En la Comisión Permanente, señor Presidente, nosotros votamos para que el Senado tenga una plenaria y para aceptar esta ley que hoy estamos discutiendo y que se discutió en el Senado. Quiero destacar estos puntos porque pareciera que acá todo lo que estamos los partidos tradicionales solamente queremos patear la olla y no y le tenemos miedo a las listas desbloqueadas. Y les quiero decir un botón si ver como ejemplo yo entré, señor Presidente, en la Cámara de Diputados primeramente en la interna con una lista independiente encabezando una lista y Francisco Rivas me ganó con 60 votos señor Presidente. De ahí que yo no le tengo miedo a la desbloqueada, a la individual de lo que sea. Y mucho tiempo todavía me van a tener acá, señor Presidente. Entonces, quiero aclarar de que una vez que nosotros mismos fuimos prepulsores y empujamos este proyecto de ley una vez que se constituyó en ley se buscó su aplicabilidad y no encontramos un camino viable y le quiero explicar por qué. A veces yo dudo cuando se dice que hay malas intenciones del partido que presentó esto y yo creo que no es así porque le conozco a los colegas pero lo que yo veo es que ellos pretenden con esta ley de que en las internas tengamos una lucha intestina entre los mismos miembros de una lista y que representa un partido y vuelve a las generales y también de la misma forma se trate porque una agrupación política cuando presenta a la sociedad o al pueblo una lista es lo que queremos que represente y que nosotros consideramos están establecidos de acuerdo a las cualidades de cada persona. Entonces, lo que podemos llegar a concluir es de que existe falencia y por qué apuramos y por qué nosotros no tratamos de ser responsables y tener y buscar una ley que sea del agrado de toda la gente y no solamente el desagrado de las personas de Asunción porque en mi valle yo no tengo problemas ni el after o fui revolucionario ni una persona se fue a gritarme. además quiero destacar señor presidente aquí se habla de la nobleza de la inscripción automática nosotros también apoyamos eso y yo no estuve en un acuerdo con la mesa directiva anterior pero aprobamos porque creemos que es factible pero lo que tenemos que decir y destacar y que la gente entienda que 130 mil nuevos jóvenes están inscritos pero en dónde están inscritos si nació en Cacupé y hoy vive en Filadelfia tiene que estar inscrito en Filadelfia o sea existen temas técnicos que tenemos que solucionar por eso yo apelo a la conciencia de los colegas y tratemos de hablar con la verdad y no solamente empujar una cuestión para tener prensa o que la ciudadanía nos indiquen como unos los demócratas y los otros los antidemócratas a pesar de que también a pesar de que también los huesos de nuestros correligionarios cimentaron esta democracia en el Paraguay para que se sepa muchos murieron y no solamente hoy que tenemos libertad hoy salimos a gritar y les voy a decir a la gente de Parcha Querida con todo respeto cuando ellos eligieron un gobernador en Cordillera y las autoridades de turno en ese momento nos quisieron entregar quien fue de frente a defender los derechos de estos señores fue este cuerpito señor honestamente entonces yo quiero decirle que tratemos una ley que pueda beneficiar a toda la ciudadanía pero tratemos de ser honestos con los colegas y no tratar de llevarlo al atracadero señalando que somos diferentes o somos los antidemocráticos o somos los que queremos robar a la ciudadanía nada más señor presidente gracias diputado tiene la palabra diputado justo sacaría proyectista gracias presidente quiero aprovechar esta oportunidad en que estamos tratando si así como dicen los colegas y estoy de acuerdo estamos tratando la vigencia o la postergación de la tan mentada ley del desbloqueo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer algunas precisiones que en honor a la vigencia del mismo yo he mantenido un prudente silencio una calma tranquila buscando justamente que nazca el desbloqueo aunque nazca a lo mejor medio torcido no nazca del todo bien he presentado aproximadamente en la mitad del año pasado con un grupo de colegas una ley de desbloqueo total una ley clara y precisa que no dejaba lugar a duda absolutamente lamentablemente y por eso quiero ser claro y preciso porque hay gente que ha modificado la ley que yo presento y que hoy sale a criticar su propia modificación en este por los medios de comunicación porque la ley que se aprobó realmente no es la que originariamente nosotros hemos escrito con algunos colegas la ley que yo he presentado con algunos correligionarios de mi partido y que ha sido aprobado en aproximadamente junio del año pasado fue modificada por la comisión de legislación y codificación recuerdo era con la disculpa de que lo mencione era presidente el diputado Sebastián Hacha recuerdo la firma del amigo Cartuma me parece que el amigo Carlos Liseras también en fin pero podemos revisar y ver el dictamen y esa modificación es la que fue tratada y fue aprobada en esta Cámara de Diputados lastimosamente esa modificación dio pie a la entidad de aplicación a la justicia electoral a que pueda realizar interpretaciones para el lado de los tomates hablando con claridad y con precisión y pueda dificultar y crear y nacer un doble sistema que en el proyecto original no existía de ninguna manera y era claro preciso y contundente poder votar por el partido y si no querés votar por el partido y hacer uso de la preferencia era o una de las dos alternativas partido o preferencia partido más preferencia para ver cuántos escaños y preferencia para ordenar en orden estricto estrictamente decreciente claro preciso y contundente era el proyecto presentado lamentablemente las modificaciones realizadas generaron toda esta confusión independiente de ello y creyendo que comas aquí y comas allá para aquí para allá de igual manera ese proyecto podía interpretarse por la por el organismo de aplicación de una manera bastante similar al proyecto original nos hemos mantenido y hemos procurado que este proyecto pueda crecer y pueda ser aplicado hoy estamos ante la posibilidad de la postergación del mismo por la voluntad que no existe en la entidad de aplicación y nos genera un doble sistema DOM que no desbloquea nada y nos genera también nos genera también las dificultades que dicen ellos existe existe para su implementación y su aplicación esas dificultades existen porque nadie se ha ocupado de intentar implementar y han buscado la manera más difícil de implementar de cualquier manera personalmente me mantengo en la posición aunque no sea mi proyecto original este proyecto es importante para la nación el desbloqueo nace a lo mejor torcido porque no se lo quiere interpretar no más correctamente pero de cualquier manera nace y de cualquier manera puede dar satisfacción a la población dar la satisfacción al pueblo paraguayo que quiere elegir por sí mismo y de la forma más directa posible a sus elegidos a sus representantes muchas gracias por la oportunidad señor presidente señor presidente